¡Ay! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mil amores! ¡Criticia! ¡Mil amores! ¡Chila! ¡Para Chilino! ¡Para Chilino! ¡Chilino! ¡Los amores de esa maracha ya no pueden dejan huelme ver y pey ni si y olor! ¡Tú te has ido, se haya estado en un vacío! ¡Está frío, impidito mi amor! ¡Tú te has ido, se haya estado en un vacío! ¡Está frío, impidito mi amor! Orzo Guapaya, revista Ojo Compecao, Orzo Guapaya, se lo vuelve al secuestario, ahora, y ahora existe. Mi amor has pasado por mi vida, mi amor has tocado mi corazón, pero tú has tocado más adentro y has tocado mi corazón. Pero tú has tocado más adentro, mi amor has tocado mi corazón. Los amores que se marchan ya no vuelven, dejan vueltas de frío y con amor, pero tú has tocado un vacío, que está frío y conmigo. Pero tú has tocado un vacío, que está frío y conmigo. Mi amor has tocado un vacío, mi amor has tocado mi corazón. Mi amor has tocado un vacío, que está frío y conmigo. Mi amor has tocado un vacío, que está frío y conmigo. Mi amor has tocado un vacío, que está frío y conmigo. Y conmigo. Mi amor has tocado un vacío, que está frío y conmigo. Y conmigo. Has tocado más adentro, y has quedado grabado en mi corazón. Pero tú has quedado más adentro, y has quedado grabado en mi corazón. Carmen Romero, en el cielo, el juzgado Fernando Romero, de parte de Perico, y de su señora madre, con cariño. Hola, a las cinco de la mañana viene a mamá para Perico. Bueno, vamos a seguir haciendo nuestras canciones, pero ustedes... ¿Se ecualizaron eso?